Hubo un aumento estas últimas dos semanas de cuadros respiratorios informados por las guardias, sobre todo la guardia del Hospital San Roque y algunas guardias de los centros regionales de referencia. Sobre todo en menores de 5 años se está viendo cuadro compatible con fiebre, tos, espectoración, moco, dolor abdominal y algunos de esos casos también con diarrea. Si bien hemos tenido un notable descenso de COVID en lo registrado por panel respiratorio y lo notificado por epidemiología de la provincia, en este caso y estos últimos días, ha sido influenza. Algunos de esos, influenza A, estamos hablando de una gripe A. Si bien la mayoría requiere internaciones cortas con oxígeno, en su mayoría son ambulatorios. ¿Qué peligrosidad tiene para un niño menor de 5 años una influenza? Es una viral, es una viral, es un cuadro que resuelve generalmente sin tratamiento más que el sintomático, en 7 a 10 días, a no ser que el niño no tenga una patología comórbida previamente o que no sea asmático y demás. El riesgo como de cualquier viral, no demanda mucho riesgo. ¿Y es muy contagiosa? ¿Y cómo se contagia? Sí, se contagia como todas las respiratorias, por gotas de flush, ya sea por una espectoración o un estornudo, que el niño emana las gotas de flush y otros la respiran, o por el contacto mano a mano, de que por ahí los chicos, a diferencia de nosotros, que quizás adquirimos mucho la conducta de estornudar o toser en el despliegue del CODE, y además a los niños no pasa, están permanentemente tocándose la cara y así tocan la superficie y contagian a sus compañeros. Por eso la importancia es que cuando hay este tipo de cuadros respiratorios, el niño no concurra a la escuela y quede en su casa. ¿En Crespo hay un brote? En Crespo informaron un brote, ahora estos últimos días también, pero está pasando en todas las escuelas. Uno que por ahí tiene sobrinos más chicos y demás, en todas las escuelas de Paraná, de la mitad del aula está con un cuadro respiratorio. Hoy se ve porque de cierta forma uno dejó de tener estos cuidados y si bien hay una disposición nacional que deja de tener obligatoriedad el uso de barbijo, nosotros seguimos sosteniendo que en las instituciones de salud o en los espacios cerrados donde hay gran concurrencia de gente, donde estás mucho tiempo con las personas, sería correcto seguir usándolo. Gracias por ver el video.